Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video tutorial acá en Meraki Crochet El día de hoy les traigo el paso a paso de cómo realizar este top tejido a crochet en todas las tallas Como pueden ver es un top super lindo Así que no te vayas y quédate a ver este video tutorial que te aseguro te va a encantar Los materiales que vamos a estar utilizando son hilo macramé de 2.5 milímetros Y vamos a estar tejiendo con un ganchillo menor de 2 milímetros Para que el tejido nos quede más ajustado y no nos quede con muchos huequitos Para comenzar vamos a realizar un nudo deslizado Y vamos a tejer cadenas hasta tener un largo de 20 centímetros Yo voy a estar tejiendo 41 cadenas que esto sería 20 centímetros para el hilo que estoy utilizando Como ya ustedes saben, ustedes pueden trabajar con el hilo de su preferencia Puede ser un hilo más fino o un hilo más grueso Solo que el número de cadenas no van a ser las mismas que me den a mí Así que para esto vamos a estar utilizando la cinta métrica para ir midiendo Y así no tener ningún tipo de confusión Voy a realizar las cadenas y ya regreso Como pueden ver mis chicas, acá ya tengo mis 41 cadenas Y vamos a medirlas para que ustedes se den cuenta Acá tengo mis 20 centímetros de cadenas de inicio Ya que tenemos los 20 centímetros de largo Vamos a tomar lazada Y vamos a devolvernos 3 puntos 1, 2 y 3 En este punto número 3 vamos a tejer un punto medio alto Pero vamos a tomar la barriguita que se nos hace en la parte de atrás de la cadena Entonces devolvemos 1, 2, 3 En esta cadenita que se nos hace acá atrás Vamos a tejer el punto medio alto Tomamos lazada Vamos a la siguiente barriguita Y allí volvemos a tejer Un punto medio alto Por lo general siempre tomamos esta parte de la cadena Por lo siempre es así Pero en este caso Vamos a tomar la barriguita de la parte de atrás Porque queda con un mejor acabado La parte de acá abajo Entonces vamos para la barriguita De la parte de atrás de la cadena Y allí tejemos otro punto medio alto Tomamos lazada Vamos a la siguiente barriguita Y allí tejemos otro medio punto alto Y así estaría quedando Como pueden ver El acabado que queda acá abajo Es mucho más lindo Entonces acá volvemos a tomar lazada Vamos a la barriguita de la parte de atrás de la cadena Y tejemos otro punto medio alto Volvemos a repetir Vamos a la barriguita de la cadena 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 Vamos a la barriguita 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 acá ya finalicé esta primera vuelta y para la segunda vuelta vamos a montar dos cadenas para tomar altura tomamos lazada y este primer punto no lo vamos a tejer vamos al siguiente punto y vamos a tomar la barriguita de la parte de atrás de la cadena y vamos a tejer el punto medio alto tomamos lazada vamos a la siguiente barriguita y allí tenemos el otro punto medio alto tomamos lazada vamos al siguiente punto tomamos sólo la barriguita de la parte de atrás y tenemos el punto medio alto tomamos lazada y volvemos a repetir otro punto medio alto como pueden ver es súper fácil y en todo el tejido de este top va a depender sólo del punto medio alto no vamos a realizar más puntos sólo puntos medios altos y así vamos a continuar tejiendo esta segunda vuelta hasta llegar acá al final acá ya llegué al final de esta segunda vuelta y no olviden tejer el último punto para que la vuelta no les quede incompleta o si ustedes prefieren pueden contar los puntos de esta segunda vuelta y deben de tener la misma cantidad de puntos que hicieron en la vuelta anterior o sea que si acá tenemos 41 cadenas en la primera vuelta debo de tener 41 puntos y en la segunda vuelta igual para la vuelta número 3 volvemos a repetir dos cadenas para tomar altura giramos el tejido vamos a pasar este primer punto vamos al siguiente sólo tomando la barriguita de la parte de atrás y tejemos un punto medio alto vamos a la siguiente cadena y realizamos otra vez un punto medio alto y volvemos a repetir y así vamos a continuar tejiendo esta vuelta número 3 hasta llegar al final acá ya llegué al final de mi vuelta número 3 y a partir de acá vamos a continuar repitiendo cada uno de los pasos acá no hay pérdida chicas solo tenemos que repetir una y otra vuelta hasta tener el largo deseado para cada una de las tallas por acá yo les voy a estar dejando las medidas para cada una de las tallas para que ustedes sepan cuántos centímetros tienen que tejer en mi caso yo voy a estar tejiendo una y otra vuelta hasta tener un largo total de 74 centímetros así que voy a hacer unas vueltas más para que ustedes vean cómo va quedando el tejido y ya regreso bueno niñas así va quedando este tejido y como ya les dije vamos a estar repitiendo una y otra vuelta hasta tener el largo para cada una de las tallas que estemos realizando acá ya realicé mis 74 centímetros esto es para una talla L como ustedes pueden ver este tipo de tejido se dio un poco así que si ustedes lo ven un poco grande pueden ir midiendo a la persona a la que se lo están haciendo si son ustedes mismas se lo pueden ir midiendo para que ustedes vayan viendo si le hacen falta más vueltas o necesitan de disminuirle más vueltas de igual manera es necesario que estén utilizando la cinta métrica para que no tengan ninguna pérdida luego de que tengamos el largo para cada una de las medidas vamos a comenzar a realizar este orillo que están viendo acá que es para que no nos quede de esta manera sino hacerle este pequeño orillo de puntos medios altos para que nos queden estas cadenas por la parte de arriba solo vamos a realizarlas en la parte de acá de la parte de arriba y la parte de abajo del top entonces para esto vamos a ir a estas esquinas de acá y vamos a insertar el ganchillo en este punto de acá y vamos a traer el hilo entonces acá vamos a subir dos cadenas para tomar altura en este primer espacio que tenemos acá de la primera vuelta de puntos medios altos ahí vamos a realizar el primer punto medio alto vamos a pasar a este siguiente espacio que es donde está la otra hilera de puntos medios altos que realizamos y ahí en ese espacio tejemos otro punto medio alto acá no podemos tejer un punto por cada espacio que tengamos o cada hoyito que tengamos porque si no el tejido se nos va a colocar muy ancho y no queremos eso porque se perdería la forma alto entonces por eso vamos a guiarnos por cada una de las hileras que ya tejimos acá vamos a hacer un punto medio alto acá en esta otra hilera tejemos el otro punto medio alto acá en esta otra también y así sucesivamente hasta terminar todo el orillo del top vamos a repetir una vez más para que quede un poco más claro chicas y continuamos entonces acá en este espacio donde está esta hilera de puntos medios altos vamos a tejer un punto medio alto vamos a continuar tejiendo hasta llegar al final y luego vamos a realizar el mismo procedimiento a la parte de acá abajo así que vamos a continuar y ya regreso para mostrarles cómo queda acá ya terminé y luego terminamos un ejemplo chicas terminamos acá en este último espacio de la última hilera de puntos medios altos y acá vamos a ir a esta cadenita de la esquina y vamos a deslizar un punto para cerrar esta vuelta y que nos quede de esta manera luego que tengamos acá vamos a cortar el hilo y lo sacamos y luego vamos con la aguja de la negra vamos a esconder este hilo por la parte que va hacia adentro para que no se vea acá ya vamos a tomar estos dos extremos y vamos a unir para que esto quede ya cerrado unido y nos quede la forma del todo entonces vamos a tomar estos dos extremos y vamos a irnos a estas cadenitas de la punta introducimos el ganchillo luego tomamos este punto de acá entonces este lo vamos a tomar de esta manera y el de esta parte lo vamos a tomar así y vamos a traer un poco de hilo y vamos a pasar con un punto deslizado para unir estas dos esquinitas ahora les voy a explicar esto es súper fácil para unir acá vamos a tomar esta hebra acá tenemos las cadenas de esta parte y vamos a tomar esta cadenita y tomamos lazada y pasamos con un punto deslizado volvemos a repetir tomamos esta cadenita de acá y y pasamos el ganchillo por esta cadenita tomamos lazada y pasamos con un punto deslizado volvemos a repetir tomamos esta cadenita tomamos la cadenita de este otro lado lazada y pasamos con un punto deslizado y así vamos a continuar tejiendo cada uno de los puntos hasta terminar de unir las dos puntadas partes. Ya terminé de unir, esta es la parte donde uní y cuando terminemos vamos a esconder los hilos que nos sobran y luego que los escondamos cortamos los hilos, ya ustedes saben cómo hacerlo. Esta va a ser la parte de abajo del top, entonces acá vamos a hacer unos aleritos, unos espacios que por acá es por donde vamos a pasar el cordón que vamos a amarrar por la parte de atrás. Acá yo ya me adelanté y ya estoy casi terminando pero les voy a explicar rápidamente porque es algo que es súper fácil de hacer. Luego acá en esta parte donde terminamos la unión de las dos partes vamos a añadir un poco de hilo, vamos a subir cuatro cadenas y en el punto que sigue vamos a realizar un punto medio alto. Luego vamos a subir dos cadenas de separación, pasamos un punto que lo vamos a tejer y en el siguiente volvemos a repetir un punto medio alto. Subimos dos cadenas, pasamos un punto y en el siguiente punto tejemos un punto medio alto. Volvemos a subir dos cadenas de separación, pasamos un punto y el punto medio alto. Y así vamos a continuar tejiendo por todo este orillo de abajo hasta volver a llegar acá. Cuando lleguemos acá al final vamos a tejer las últimas dos cadenitas y vamos a ir a la tercera cadena que tejimos y allí vamos a cerrar con un punto deslizado. Cuando lleguemos ya acá y cerremos vamos a subir una cadena y vamos a comenzar a tejer puntos bajos. Entonces en el espacio tejemos dos puntos bajos, en el punto alto de la vuelta anterior tejemos un punto bajo, en el espacio dos puntos bajos. En el punto medio alto de la vuelta anterior tejemos un punto bajo, en el espacio dos puntos bajos y así vamos a continuar tejiendo hasta llegar acá al final. Bueno, acá ya terminé esta vuelta y terminé y cerré con punto deslizado. Vamos a voltearlo para mostrarles mejor. Esta sería la parte de abajo del top, que es donde tenemos los aleritos para pasar el cordón para amarrar. Si ustedes desean pueden hacer esto mismo para la parte de arriba y les pueden pasar un cordoncito para que amarre en la parte del frente y la de abajo va a amarrar por la parte de atrás. Esto es opcional. En esta parte de acá vamos a comenzar a tejer las tiras de amarrar. Para esto vamos a tomar nuestra cinta métrica y vamos a medir 6 centímetros desde acá hasta acá. Y acá vamos a tejer la tira de amarrar. Luego vamos a medir de este otro lado y vamos a hacer lo mismo. Vamos a medir 6 centímetros y acá realizamos la tira de amarrar. Voy a mostrarles cómo hacemos la tira y luego les sigo explicando. Bueno, acá yo ya marqué con un poco de hilo, ya marqué las partes donde terminan los 6 centímetros. Y acá tengo 6 centímetros, entonces vamos a contar 1, 2, 3 y 4. En este punto número 4 voy a traer un poco de hilo y lo saco. Acá vamos a subir 1, 2, 3 cadenas que van a contar como el primer punto medio alto. Tomamos la asada, vamos al siguiente punto y allí vamos a tejer medio punto alto. Vamos al siguiente y tejimos medio punto alto. Vamos a subir 2 cadenas, giramos el tejido, tomamos la asada, pasamos este punto, vamos al siguiente y vamos a tomar la hebra de atrás. Y tejemos medio punto alto, tomamos la asada, pasamos el siguiente punto y tejemos medio punto alto. Tomamos la asada y acá tejemos el último medio punto alto. Vamos a subir 2 cadenas nuevamente, giramos el tejido, tomamos la asada y vamos a este punto de acá y tejemos medio punto alto, medio punto alto y acá tejemos el último medio punto alto. Como pueden ver, vamos a seguir tejiendo 4 medios puntos altos en cada vuelta. Acá continuamos repitiendo 2 cadenas, giramos el tejido y acá tomamos la hebra de atrás y hacemos medio punto alto. En el siguiente repetimos y en el último tejemos nuevamente medio punto alto. Y así vamos a continuar tejiendo, chicas, hasta tener un largo de 33 centímetros. Así que vamos a continuar tejiendo y ya regresamos. Como pueden ver acá, ya realicé la tira de 33 centímetros. Fui repitiendo en cada vuelta 4 medios puntos altos, solo tomando la hebra de la parte de atrás de cada cadena. Luego vamos a ajustar acá y escondemos los hilos que nos queden. De esta manera vamos a tejer las otras 3 tiras que vamos a estar necesitando para hacer las tiras de amarrar de este topo. Entonces acá volvemos a contar 1, 2, 3, 4 puntos y desde acá hasta acá vamos a comenzar a hacer la siguiente tira. Y luego vamos a repetir en la parte de atrás. Así que por esta nos vamos a guiar para realizar las otras 3 tiras. Como pueden ver, chicas, acá ya terminé de realizar las tiras de amarrar y los hilos que me sobraron ya los escondí por la parte de adentro. Como también pueden ver, le agregué estos lindos granny square por la parte de abajo para alargarlo un poco más. Esto es opcional, de igual manera si lo quieren aprender a tejer, en el transcurso de esta misma semana les voy a estar dejando el videíto donde les explico cómo realizar estos granny square y la manera correcta para unirlos. Bueno mis niñas, así llegamos al final de este videotutorial. Espero les haya gustado y si es así mis niñas no olviden darle like, dejar tu comentario hasta abajito. Y si tienes alguna duda también me puedes dejar tu comentario que yo les estaré respondiendo sus inquietudes. Tampoco olviden compartir este videíto para que otras personas lo puedan ver y suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que te recuerde cuando suba un nuevo video.